Hola que tal, hola a todos y a todas, nada bienvenidos un día más a este canal y bueno hoy quiero hablaros sobre las extensiones de pestañas me habéis preguntado mucho sobre las extensiones de pestañas y bueno hoy quiero haceros un tutorial un poco pues hablando de vuestras preguntas, de cosas que bueno que se os pasan por la cabeza, si es malo, si no es malo, si es perjudicial para la pestaña, entonces bueno si os apetece ver este vídeo pues quedaros. Bueno pues comenzamos yo bueno me ofrecieron hacer una colaboración hace como cosa de un año con Lovely Lashes, bueno pues os comento un poquito a ver, las extensiones de pestañas no son perjudiciales para nuestra pestaña natural, no lo son para nada, hombre si estamos toda la vida usando las extensiones probablemente a lo mejor nuestra pestaña se vea un poquito debilitada y con el paso del tiempo pues otra vez se vuelva a recuperar pero si tú las usas, descansas un, no sé las llevas puestas por ejemplo dos meses, tres meses, luego descansas un mes y las vuelves a poner, la pestaña sola se recupera se regenera perfectamente porque nuestra pestaña igual que cae sale una pestaña nueva entonces en este sitio donde voy yo que se llama Lovely Lashes yo particularmente voy al salón de retiro porque bueno ya he hecho muy buenas migas con su dueña, con Patricia que desde aquí la mando un beso y bueno para mí ella es la que las pone genial y las pone súper bien entonces bueno yo siempre voy a retiro pero tenéis varios salones por Madrid que si queréis echar un vistazo a su página web es LovelyLashes.com y podéis ver todos los salones que tenéis ahora mismo disponibles para poder coger vuestra cita entonces las extensiones de pestañas se ponen una a una en cada pestañita que tenemos nosotros natural se va colocando la extensión hay varios tamaños de extensión las hay un poquito más largas, un poquito más curvadas con más volumen yo ahora mismo llevo el look extra volumen que es uno de los tratamientos de belleza que he probado más relajantes que puede haber el tratamiento es un poquito es un... vamos es completamente indoloro no huele absolutamente nada así que es un poquito largo dependiendo del look que queramos conseguir yo ahora mismo por ejemplo llevo el look extra volumen y entre 300 y 800 pestañas la puesta en los dos ojos entonces sí que se tarda pues de la hora y media o las dos horas la puesta luego ya lo que serían los retoques ya no se tarda tanto ya serían entre 20 y 30 minutos dependiendo pues de las que nos vayan faltando los boquecitos que nos vayan saliendo y que las chicas de LovelyLashes nos vayan retocando así que nada, bueno este ha sido el vídeo por hoy sigo haciendo vídeos, ya sabéis que ando historias un poco liadas estoy con nuevos proyectos, ya os iré contando tiene que ver con la moda y bueno estoy muy contenta porque van saliendo cosillas y al final bueno este mundo es bastante complicado pero con la ilusión, las ganas y el saber que os tengo a vosotras ahí pues eso me motiva para seguir adelante seguir haciendo vídeos, seguir subiendo fotos a Instagram el blog lo tengo un poco ahí perdido pero bueno lo retomaré en cuanto pueda así que nada lo dicho chicas que os mando un besazo muy fuerte que os quiero y nos vemos muy prontito ¡Chao!